¡Suscríbete al canal! 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 ¡No, no, no, no! ¡Por favor, no! ¡No, no, no, no! ¡Ok! ¡Eso estuvo cerca, señores! ¡Eso estuvo bastante cerca! ¡Y me escapé! ¡Me escapé! ¡Nadie me alcanzó! ¡Nadie me dio ni un solo misilazo! ¡Y Epsilon se acaba de ir! ¿Ok? ¡Ok! ¡No pasa nada! ¿Dónde voy a aparecer? ¡Me dejaron aquí en medio de las montañas! No sé qué fue lo que sucedió, pero justo cuando estábamos a punto de entrar a la base militar Me apareció que todos se habían desconectado, o sea, que todos se fueron Y yo aquí sigo, me quedé solo y abandonado De hecho, acaba de aparecer otro suscriptor más, creo Él acaba de aparecer ahorita, apenas, pero todos los demás que estaban conmigo Me apareció que se desconectaron Pero, bueno, es algo que hace el servidor para hacer limpieza Para hacer limpieza a cada cierto punto Y acabo de entrar otra vez Y acabo de chocar Y... ¡Corre, corre, corre, Epsilon! ¡Corre, corre, corre! ¡Estoy solo ahora! ¡Ahora no hay quien distraiga a los soldados! Así que... ¡Me encuentro solo! ¡Tengo que poder! ¡Carajo! ¡Maldito tanque! ¡Me acabo de... me acabo de exterminar de un solo balazo! ¡Uh! No hay nada que pueda hacer Definitivamente Puedo contra los soldados, tal vez Eh... Pero contra los tanques No Lamento decirlo Pero no hay absolutamente nada Que yo pueda hacer al respecto Voy a solicitar Mi vehículo personal Para que venga a recogerme Aquí, a este punto Voy a voltear hacia acá Porque el coche nunca aparece A donde tú estás mirando Siempre aparece en el lugar contrario ¿Ven? Estaba volteando hacia la izquierda Apareció a la derecha Así, esa es la lógica de Rockstar Ok Agarra mi coche Y ya me doy por vencido Definitivamente Con los soldados No se puede Y menos Yo solo Y como ya se fue Mega Y se fue Jorjito Y se fue Andrés también Que acababa de aparecer Andrés Me acababa de recoger Para meternos a A la... A la zona militar Y nada Se... Se fueron ellos Pero no es que se hayan ido Sino que el servidor Los votó a todos Y me quedé yo Solo Aquí En este lugar Desamparado Sin nadie Y también No hay tantos suscriptores Porque es temprano Así que Yo pienso que todavía No es el horario Típico en el que Se suelen conectar Todos a jugar Así que nada Estos intentos Fueron un fiasco Logré llevarme el avión De casa Con la ayuda de De dos de ustedes Pero Solo Definitivamente No voy a poder Así que Nada Hasta aquí Voy a dejar el video Del día de hoy Yo espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden De dejar su like Su comentario Y recuerden Lo que les he dicho Al comenzar el video Si tienen alguna Sugerencia De algo que les gustaría Que hiciéramos O que hiciera yo En el video Siguiente De GTA V Pues no duden En dejar su sugerencia En los comentarios De abajo Compartir los videos Con sus amigos Y síganme En las redes sociales Para que estén al pendiente De todo lo nuevo Que se va subiendo al canal Y yo les aviso A través de Facebook Y Twitter Cada vez que me voy a conectar A GTA V El día de hoy Se me ha pasado A avisarles Porque me he conectado Así muy rápido Y me puse a grabar Y aparte de todo Porque es Muy temprano Y creo que Ahorita no No hay muchos De ustedes jugando Así que nada Me despido Y nos vemos la próxima Goltea hacia la cámara Y si ¡Ah! Me lleva el tren Bueno Tú te mueres Definitivamente Te la acabas de ganar ¿No? De hecho se murió del trancazo Ok Pues ¡Chao!